Aplausos Bendiciones, hermanos Bendiciones a mi hermano Pastor A mi hermano Diego Bendiciones en su vida Permiso durante dos días Campaña Bendiciones a todos los pastores En esta preciosa noche Que van a bendecir Al Ministerio de Alabanza Bendiciones a nuestro hermano Francisco Que van a bendecir A través del Ministerio de Cantos A la sierva del Señor Hermana Elizabeth Que van a ministrar los coros Que van a bendecir A todos los hermanos Que van a bendecir A los Estados Unidos Saludar y con fuertes aplausos Amén Que van a bendecir A todos los hermanos Que nos están viendo A través de los medios En esta oportunidad de la noche Saludos al hermano Julio Estos Estos Ya que haré Estos Estos Salam Por la invitación Estos Saludos también Al hermano Saúl Estos 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 Amén. Al predicador también, a nuestro hermano Efraín Catat, que nos la bendeciría, listo para predicar la bendita palabra del Señor. Así que vamos a seguir cantando y gozando la presencia del Señor, porque van a acompañar el Ministerio de Alabanza, van a cantar unos cantos para la gloria del Señor. Y a las palmas de Catat, por la presencia de Catat, en esta oportunidad. Con un precioso canto cubir, si no fuera por Dios, este canto cubir. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Y jamás cantar con todo corazón, es un canto muy conocido y van a ayudar, van a cantar en esta oportunidad de la noche. Gracias Señor, hoy adoramos al Espíritu Santo de Dios, el donando a las palmas y adorando al Padre. Gracias Señor, porque tuviste misericordia de mí. Gracias Señor, porque tuviste misericordia de mí. Gracias Señor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias Señor, porque tuviste misericordia de mí. 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 Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu amor. Gracias Señor, porque tuviste misericordia de mí. Gracias Señor, porque tuviste misericordia de mí. Gracias Señor, porque tuviste misericordia de mí. Gracias Señor, pero no fuera por tu gracia y por tu amor. Dile que me deje en paz Señor y dile a Satanás que sea parte de mi lado Señor y dile a Satanás que sea parte de mi lado Que va a cantar con todo corazón Juntamente con el siervo de Dios Francisco Gloria al Señor Bendito Jesús Gloria al Señor Hoy cantamos con el don de Dios Señor Bendito Jesús a todos los hermanos que nos están viendo Desde allá la unión mexicana Y así te alabamos al Señor Al mismo colombiano Gloria al Señor Señor y dile a Satanás que sea parte de mi lado Señor y dile a Satanás que sea parte de mi lado Muchas veces me ha aprobado Muchas veces me ha aprobado Pero de ti no ha sacado nada Dile que me deje en paz 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 Que mi orilla a Satanás que sea parte de mi lado Que mi orilla a Satanás que sea parte de mi lado Muchas veces me ha aprobado Pero de ti no ha sacado nada Muchas veces me ha aprobado Pero de ti no ha sacado nada Dile que me deje en paz Dile que me deje en paz Dile que me deje en paz Que cantamos al Señor, un cantante, con agrupación, maravilla Hoy día adoramos a vosotros, a vosotros Gracias a vos, a vosotros, a vosotros Aunque a vosotros, a vosotros, a vosotros, a vosotros Que yo iría a Satanás, que te apague de mi lado Que yo iría a Satanás, que te apague de mi lado Otra gente me ha probado, que yo iría a Satanás Que yo iría a Satanás, que yo iría a Satanás Dile, que me deje en paz 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 Que yo iría a Satanás, que me apague de mi lado Que yo iría a Satanás, que me apague de mi lado Una gente me apague de mi lado Pero de mi no ha sacado nada Una gente me apague de mi lado Pero de mi no ha sacado nada Dile, que me deje en paz Dile, que me deje en paz Dile, que me deje en paz Ahora que esta noche queremos escuchar la voz del pueblo del Señor Amén Cuando convicts, dile que me dejen en paz que sea la gloria del Señor Dile 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 De nuevamente más de la música Gloria al Señor Señor, dile a Satanás Que se aparte de mi lado Señor, dile a Satanás Que se aparte de mi lado Nunca veces me ha probado Pero de mí no has sacado nada Nunca veces me ha probado Pero de mí no has sacado nada Dile Que me dejen en paz 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 Y acudame Y ese grito de junio Para la paz Dios ¡Oye! 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 ¿Quién vive? Y a su nombre Coquicotica en la presencia del Señor Catá tu malombra para grandes bendiciones En nuestras vidas en esta noche El Espíritu Santo ha dispuesto Que van a llenar Estas vidas hermanos y hermanas Puesto de pie todos Dios a los hermanos Yo sé que hermanos Con el Espíritu Santo Con algo especial que el Espíritu Santo Su presencia colique en este lugar Yo digo que el Espíritu Santo Hay que aquí el Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo Que va a ministrar Que se va con ese poder Solo déjate tocar por él en esta noche Solo déjate que el Espíritu Santo Te ministra Solo déjate que el Espíritu Santo Te toca El Espíritu Santo El Espíritu Santo está aquí para consolarte El Espíritu Santo está aquí para llenarte Eso Habla Habla con él Habla con él Habla con él El Espíritu Santo Todo el Espíritu de enfermedad se va Todo el Espíritu de problemas se va En el nombre de Jesús Declaramos liberación Declaramos sanidad En esta noche levanta tu mano Declárate libre en el nombre de Jesús Declárate libre Hoy es tu noche de victoria Hoy es tu noche de triunfo Mujer Marón Conquista con tus labios Que tú eres el hijo La hija de un rey Aplauda al Espíritu Santo Con todo tu corazón en esta noche Llenas, llenas, llenas 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 Tócalo Dios Tócalo Algo especial Especial Te incumbre Derramar sobre tu vida Tócalo más Joven Señorita El Espíritu Santo Te quiere levantar poderosamente Suelta tu lengua Habla Irramahamda Labayak Labayak Adbetnak Getmisonik Adbetnak Adbetnak Ganau Palak Tocic Palak Es de mal Pero yo voy a salir El Espíritu Santo Que van a obrar Para la vida Más Más Recida Hay sanidad Espíritu Santo Hay liberación En esta noche Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo De la doble unción De la doble unción Hay banderas De victoria Banderas de victoria Banderas de triunfo Banderas de éxito Hay Ramamahamda Hay Ramamahamda Hay Ramamahamda Hay Ramamahamda Aquí está el ángel De adoración Aquí está el ángel De petición Aquí está el ángel Mensajero El ángel De adoración Cuya cuenta ¿En qué forma Te van a adorar A tu Padre? El ángel De petición Cubán y Chávez Cubán y contestar La petición De esta noche Y el ángel Mensajero Cubán y Chávez Que van a cifrar La grandeza Del poder de Dios Habla, habla, habla Eso, eso Llérate, llérate Está cayendo Su gloria Sobre el mío ¡Taná, taná, taná, taná! ¡Selento heridas! Levantando al caído Su gloria está de mí Está cayendo Hay presencia de Dios, iglesia Hay presencia de Dios Su gloria Sobre mí Se ganando heridas Levantando al caído Empieza a disfrutar Ese abuso En el Espíritu Santo En esta noche Más, 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 más Su gloria Está aquí Disfrútalo Prepárate, prepárate Para recibir la doble acción Ay, rama Andala, vaya aquí Y avanza Y avanza Y avanza Pueblo de Dios Más, 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 más Algo está Cayendo aquí Espíritu Santo En el Espíritu Santo Y avanza Y avanza Toca la gloria De Dios Toca la gloria De Dios Toca la gloria Me atorparé Otra vez más De Dios Está cayendo Tu gloria Sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria Está aquí Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Tu gloria Sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Tu gloria Tu gloria La gloria está aquí Está cayendo La gloria de Dios Está cayendo La gloria de Dios No la tristeza Se vea Y reciba Tu señorita ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tiene paz! ¡Adiós! 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 Muy grande es tu presencia amor Dios, tu presencia está con nosotros en esta noche Yo me lo aplaudí, yo me lo aplaudí en el Espíritu Santo En este momento en tu mañana de la semana, de que tu mal controlara saber es tu presencia Gracias amado Padre Te adoramos Señor con todo corazón Gracias por esta presencia Señor que sentimos en nuestras vidas Te adoramos amado Padre, gracias Jesús, aleluya Y amén los cofres de las palmas a Cristo Jesús hermanos Así que bendiciones, bendiciones a tu hermano Julio Verdade Como el chique que te ojir, te ojirú Se quejo para nosotros que va a cantar con todo corazón